Nosotros hemos tomado conocimiento desde hace varios días que podría verse afectado el servicio de transporte. Intimamos previamente a la empresa para que el transporte siga prestándose con total normalidad. En el día de la fecha hemos venido a constatar que el mismo no se está prestando. Entonces lo hemos intimado que en un plazo de 24 horas resuelva esta situación. ¿Es decir, va a haber servicio en la jornada de hoy? Le hemos pedido, vamos a ver cómo se desarrolla después que nos vayamos, no nos han garantizado nada. Así que bueno, ellos van a hablar ahora con el personal y veremos qué sucede. Nosotros hemos procedido a contactar la situación. En su control puede haber algún tipo de sanciones. Y sí, puede haber sanciones y bueno, veremos las otras alternativas que es para regularizar la situación en la ciudad. Los vecinos necesitan concurrir a su lugar de trabajo. Muchas personas necesitan concurrir a su lugar de trabajo para solucionar todos los problemas climáticos que hemos tenido. Así que hay que garantizar este servicio. Doctor, usted dice 24 horas, ¿a partir de cuándo comienza el conteo de esas 24 horas? El conteo es a partir del momento que lo estamos notificando. Pero le hemos pedido, no le hemos puesto en el acta el plazo de 24 horas porque ellos van a tratar de regularizarlo a la brevedad. Nosotros le damos este margen para que si no se regulariza la situación hoy, mañana tendremos que tomar otras medidas.